Bien, lo que van a ver ahora es una bolea, como yo digo, picada por arriba, flotadita. Muchas veces el jugador a veces llega muy exigido, de una pelota muy chiquita, y en vez de dejarla fácil para que el rival nos apriete y nos pide inclusive jugar al cuerpo, lo que vamos a lograr con este ejercicio es jugar la bolea por encima de la cabeza, logrando con mucho efecto pasar al rival y siendo vivos, este es para vivos, así que muchas veces lo podemos usar, así que si lo ponen en práctica les va a dar resultados, espero que les guste. Vamos, Mauro, atacás vos, entonces, vamos a la misma, bolea de revés, voy a buscar, vengo a la chiquita y me la picaste en arriba, vale, chica ahí, ahí va, eso va vos, no estás pasada, venga, ahí, chica abajo, estás ahí, venga, así que también, chica arriba, salen rápido, vamos, ahí, ahí, ya está, ahí, ahí, eh, ahí, eh, ahí, eh, adentro, ven, Seguimos. Vale, gracias. ¿Está poniendo? Si, si. Vamos, es muy fácil. Es muy fácil, eh. A la escuela, a la escuela, a la escuela. Una vuelta a la escuela. Terminamos con eso. Vale, ya. No dueles. No dueles. Dale. Eso, uno. Por el medio. Dale. Abajo. Ahí va. Por arriba. Vamos, pero, eh. Ahí va. Ahí. Bien. Sigue, eh. Sigue, sigue, sigue. Ahí está. Eso, bueno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso, vamos. Finalidad. Vamos, cuerpo. Abajo. Ahí. Ahí, ah. Bien.